El cielo de Granada me da la razón La nube pincelada no deja ver el sol Y tú llorarás a través de mí Mis manos transparentes Luchaba por arrancar los últimos años De un suelo desértico Sentí que aún podía pelear Porque el futuro va a escapar Y tú llorarás a través de mí 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 ¡Gracias!